ya cuando has verificado entonces tu correo y tu página se encuentra funcionando en este tutorial vamos a crearnos un sitio web para hacerlo usamos en manage website cuya dirección ya está creada previamente ingresamos en manage website o verificamos los detalles de la página esto ofrece son el nombre el sitio web el ancho de banda la capacidad disco entre otras propiedades pulsamos en gestionar el sitio web y nos lleva a estas opciones podemos crear un sitio web desde cero podemos construir el website como wordpress o podemos subir un archivo o una carpeta para poder alojar el webhost dicha carpeta con todos los archivos previamente elaborados nos permitirá alojar en este sitio de alojamiento granuto si optamos por la primera opción construir un sitio web de manera fácil le decimos build now y esperamos que cargue entonces el editor el editor carga y nos ofrece una serie de plantillas predeterminadas para poder editar sobre ellas si queremos escoger de estas opciones por ejemplo educación aquí tenemos una serie de plantillas predeterminadas para poder elaborar nuestro sitio web escogemos la más sencillita hacemos una pista previa de cómo usé esta plantilla sobre la cual vamos a encontrar el sitio web tenemos esta la seleccionamos ponemos select esperamos que cargue un momento y ya se activa el editor para agregar texto ahí está la información si queremos agregar texto si queremos editar el texto agregar una imagen agregar un menú editar el menú propiedades de la página como gestionar el sitio y publicar eso entonces son los pasos a seguir para elaborar nuestro sitio web con webhost en base a la plantilla seleccionada y y y y y